Ahora sí, vamos a deliberar. Ahí me dan el negro, tía. Pues somos una pareja, no pasa nada, vamos las dos juntas. ¿Qué no, tía? Tenemos capitán, truco. ¿Puede vamos a capitanear? Igual no me va a dar a los dos al foso por paquetes. Bueno, Japín, nosotros nos vamos a llevar de la zona. Qué desastre, tío. Pues ya tenemos un veredicto, por favor, acercaos. Hasta que nos han valorado queríamos que ser los aspirantes. Sí, claro, es que por eso el golpe ha sido tan grande, ¿no? Que estábamos un poquito orgullosos de nuestro... Un petit peu. Un petit peu. Es verdad que estamos contentos. Aspirantes, como os hemos dicho, vamos a elegir la mejor pareja y la peor. En este reto os hemos pedido algo muy sencillo. Cocina saludable que no esté reñida con la alta gastronomía. Se acabó pensar que comer sano significaba un filete de pollo a la plancha y una salita de lechuga. Es verdad que vuestros platos tenían alimentos saludables, pero no habéis sacado lo mejor de cada ingrediente y tampoco los habéis combinado para ofrecernos platos atractivos que estén ricos. Hemos visto poco aliño y poco sabor en general. Os hemos anunciado que vamos a entregar dos delantales negros en este reto, pero la verdad es que podríamos entregar hasta siete. No entendemos qué ha pasado en esta prueba. Afortunadamente, hay dos parejas que han estado por encima de las demás. Nos han presentado cuatro platos que eran justamente lo que pedíamos. Esas dos parejas son... Ofelia y Toni y María y Alicia. ¡La sorgen! Por fin, una valoración buena. Me lo merezco porque estaba pasándolo fatal. O sea, estoy loca de contenta. ¡Ay, qué gusto! Estoy más feliz. De las dos parejas, la mejor en este reto ha sido la formada por... Alicia y María. Nosotros y... Ofelia y Toni. ¡Bien! ¡Bien! Y de los dos, el mejor ha sido... ¡Toni! ¡Bien! ¡Toni! ¡Bien! Ser el mejor, pues claro, es una motivación brutal. Me da esa fuerza que necesitaba. Así que a partir de ahora ya solo puedo ir para arriba y no frenar nunca en perseguir el sueño. Del resto, pues cualquiera podría llevarse delantales negros. Pero hay una pareja que ha hecho unos platos especialmente malos. Arnau y Yapín, por favor, quitaros ese delantal porque vais a lucir este otro. El negro. Vais a cocinar, ¿sabéis dónde? En la prueba... Del foso. De eliminación. Vuestros platos eran un despropósito. Seguramente podréis seguir cocinando, pero igual no es aquí. A la prueba por equipos vamos con delantal negro, probamos zen. Ahora vas a quedar delantal negro cada semana porque verás que vas a la eliminación más tranquilo. Mucho mejor. Eso quiere a Nao. Gracias, yo no pienso igual. Aspirantes, a pesar de los platos que hemos catado en esta prueba, os vamos a dar la oportunidad de disfrutar haciendo lo que más os gusta. Cocinar. Cocinar.